Se pintó los labios rojos, lágrimas en los ojos, la vida se ha vuelto un infierno Para ocultar los golpes ante ojos, demasiados senos, y muy pocos los momentos tiernos Y hubo alguien que se dio cuenta de que ella la maltrataba Y supo darle todo lo que le faltaba Y cuando amor en casa no le daban, otro le enamoraba Y hubo alguien que poco a poco lleno lo vacío Le dio las ganas que ella había perdido Volvieron a sentirse los latidos de un corazón herido Soy el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Estoy de cara contigo, tú eres la que me parte Que ese bobo te olvide, eso es punto y ya parte Soy el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Estoy de cara contigo, tú eres la que me parte Que ese bobo te olvide, eso es punto y ya parte Si él no te deja ir, yo voy a buscarte Yo vine a ver el River Mambo Si no te deja ir, yo voy a buscarte Los peluches y las caes bombones Soy la cura de tu mal de amores Por eso mami no me llores Ni una lágrima más, ni una, ni una, mamá Ni una, ni una lágrima más, ni una Ahora es felicidad Soy el segundo en tu vida, tú eres el primero en amarte Estoy de cara contigo, tú eres la que me parte Que ese bobo te olvide, eso es punto y ya parte Si él no te deja ir, yo voy a buscarte Y ahora no me pare el mambo Si no te deja ir, yo se va a buscarte Los metales que no pagan Te paren a punto en juego Si no te deja ir, yo se va a buscarte Yo se va a buscarte Oye que díselo la fórmula Que tú te ha vuelto y le meto La chique Dile a toda esta gente Que a partir de ahora es con respeto De la burbuja Los que saben, saben Que yo sí le meto No, 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 me lo guardo, me lo guardo Me jodí, me hecha Los míos explotados Paso por poco, Rojo ¡Gracias!